Ahí, nomás tras lomita, se ve calle de Santiago, yo ahí me quedo paisano, allí es mi pueblo, adorado. Aquí estamos en la Alameda, los invitamos a seguir las indicaciones que nos dan, por ejemplo aquí dice, yo tengo un dueño, son servicios públicos municipales de Bahía de Santiago, Guanajuato, un dueño responsable, cuando saques a tu mascota a pasear, lleva siempre contigo bolsitas para recoger las heces, pasear al excremento. Ganamos todos, asumen tu responsabilidad por un espacio público limpio y saludable, así que si traen mascota, por favor traigan su bolsita y limpien todo lo que hagan. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.